¿Sabías que? El Cetorinus maximus, o mejor conocido como, tiburón peregrino, es el segundo pez más grande del mundo, después del tiburón ballena. A pesar de su tamaño imponente, estos tiburones son inofensivos para los seres humanos. Son criaturas tranquilas y suaves que suelen nadar lentamente cerca de la superficie del agua, lo que los convierte en una especie popular para el avistamiento de tiburones.